Y para terminar nuestro programa hemos invitado a un artista internacional que por estos días visita nuestro país, él es Isaac Ortiz, bienvenido a la revista. Hola, un placer estar aquí. No tiene nada que ver con Alejandro, eso sí, no, porque yo soy Ortiz. No, porque él es de Gurabo, Puerto Rico y actualmente se encuentra estudiando arquitectura en su país natal y desde muy pequeñito empezó su pasión por la música. Y a los 14 años, si no estoy mal, fuiste el ganador de Star Kids Fest, que tuvo un lugar en México y representaste allí a tu país, Puerto Rico. Claro que sí. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poquito de esa historia. Fue una super experiencia, gracias a Dios, representando a Puerto Rico siempre. A los 17 añitos más o menos tenías ahí. A los 17 años fue que caí en la compañía White Lion Records. Ah, ok. Después de lo de México, gracias a Dios, pues llevo a Puerto Rico con super buenas noticias de que esa disquera quiere escuchar mi talento, que vio un par de videitos míos por ahí. Y pues gracias a Dios, ahí caigo en una agrupación llamada Menores y luego termina el grupo y surle lo de Isaac. Y aquí estamos, gracias a Dios. Mira tú. Bueno, cuéntanos con qué agrupaciones has estado. Bueno, Menores, es la única agrupación que he estado así hasta ahora. ¿Es como un menudo en Puerto Rico? Exacto, cinco integrantes, exacto, música pop. Y me fue súper, fue como una escuela para mí, una súper experiencia y me ha ayudado un montón y aquí estoy. Bueno, Isaac, tú tienes un género bastante, digamos que raro para el género urbano porque es pop urbano. Es decir, ¿cómo podemos traducir eso? El urbano para nosotros es como reggaetón. ¿Algo sería así, pero muy balada, muy romántico, con letras inspiradoras? Exacto, es como una combinación. A mí me encanta el reggaetón, obviamente vengo de Puerto Rico. Pero me gusta ese son del reggaetón, pero con pop, como mucho palabreo, como decimos los boricuas, muchas palabras, muchas rimas y a la misma vez cosas románticas. Y creo que fue una super idea y surgió. Sí, 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 y canta súper chévere, muy bonito. Cuéntanos sobre tu gira aquí en Colombia. ¿Llegaste hace algunos días? Llegué el 10 y aquí estamos haciendo promoción aquí en Bogotá y tú sabes, dejando saber lo que es Isaac en Puerto Rico, aquí en Colombia. Y ya tú sabes, y aquí vamos a presentar qué va a ser de mí, que es tu nuevo sencillo, la canción que estás promocionando por estos días. Cuéntanos un poquito de la composición, de la letra. Bueno, mayormente yo compongo mis temas, los temas del disco mayormente los compongo yo. Y pues es un tema pues triste, es un tema como decimos los boricuas, es un tema pues de rochadera. Ay, de cortada de vena decimos acá. Exacto, muy triste y vean el video, está súper bueno, es como si fuera una película, fue grabado en Puerto Rico, en Santurce, Puerto Rico. Sí. Y nada, bien chévere, se los recomiendo. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Pues que tal si lo escuchamos, ¿cierto, Aleja? Vamos a ver, dice así. No, 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 no Dime qué va a pasar con nuestros planes, con los chavos que me gane, construir el castillo, para que la lluvia me resgrane, trabajar para un futuro de sueños que se desbordan y terminar solo con las cadenas y las yordas. Mi contrato disquero se sigue extendiendo, yo sigo debiendo, yo sigo ganando y yo sigo perdiendo, sigo creciendo en este juego de ajedrez que no termina. Tengo dos camas aquí, pero duermo en una cabina. Este insomnio es una costumbre, la vida va a cambiarte cuando la fama te alumbre de rodillas. Yo recuerdo haber pedido vivir así, pero ahora yo sin ti, tú dime qué va a ser de mí. Nena, ¿qué vas a hacer? Dime de una vez por todas si vas a la pase. Yo quiero hacerlo un trance, y déjale esta falta, tú sabes que te quiero, baby. Te tengo en mi pecho, muy, muy adentro, nadie ha hallado que muera lo que llevo dentro. Sabes una cosa, uno no sabe lo que tiene, sé que lo pierde, amor. No es que te diga goodbye, solamente quiero que tú entiendas que me parte el corazón. Sin ti, no puedo, no. De veras no, de veras no. Dime, baby, qué vas a hacer, qué va a ser de mí, qué va a ser de mí. De veras no. De veras no. De veras no. Dime, baby, qué vas a hacer, qué va a ser de mí. De veras no. No puedo. Para aquellos que terminan con un amor Claro, para que la dediquen a todas esas parejas Que tristemente pues terminan y quieren regresar Mucha gente se va a sentir identificada con la canción Claro que sí, de eso se trata Y muchas de nuestras televidentes Ya te quieren empezar a seguir en tus redes sociales Claro que sí ¿Cómo son tus redes sociales? También me pueden seguir a través de Isaac Music I-Z-W-A-K Music Así estoy en Twitter, Instagram, Facebook Y por ahí me encuentren Bueno, para que sigan Además porque vuelves a Colombia A seguir con la promoción De ¿Qué va a ser de mí? Que es tu nuevo sencillo Pero pues nos queremos despedir con música Porque este es el final de nuestro programa Isaac, ¿qué tal si hacemos esa canción? Que tú le hiciste una nueva versión Claro, le hice un cover de la canción Travesuras de Nicky Jam En acústico Para aquellos que no son tan amantes al reggaetón Y les gusta también escuchar las versiones de reggaetón En acústico Más romántico Claro, que se escucha bien Se escucha súper bien Y así nos despedimos Dice así Dime si conmigo quieres entravesuras Se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Oh, oh, oh Oh, no Bravo Pero yo me quedé esperando el hola bebé Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te creen muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Yo sé que voy a conocerte Que voy rápido para tenerte Yo sé que no quiero complacerte Tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres entravesuras Se ha vuelto una locura Se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Bravo ¿Quién lo creyera? Escuchar esa canción Que tanto le hemos coreado Y bailado en las discotecas Ahora Isaac Cortés Versión acústica romántica Exacto Lo convierte Y muy bien convertido Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Claro que sí, gracias a ustedes Por la invitación Muchos besitos Hasta antes de aquí De Bogotá, Colombia Y a tus fans Y a Isaac Music En todas las redes Y no solo de Bogotá De toda Colombia Aquí no ven en todo el país Claro que sí Muchos besos Muchos besos a todito Colombia Y esperen más de Isaac Muchísimas gracias Isaac Por haber estado aquí En nuestro programa Claro que sí Un placer tenerte aquí Bienvenido a la revista Cuantas veces quieras Gracias Y recuerden ustedes también Nos pueden seguir A través de todas nuestras Redes sociales Twitter e Instagram Arroba la revista CMI En nuestra fanpage De Facebook La revista CMI O también Nuestro correo electrónico La revista Arroba CMI Punto com punto com Mañana nos vemos Con la mejor información Y recuerden que Si se perdieron alguna entrevista O quieren volver a ver Los contenidos De nuestro programa Lo pueden hacer Ingresando a la página Web www.cmitelevisión.com Punto com Y allí encontrarán Todos nuestros capítulos Un beso Chao 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 chao